Hoy vamos a hablar de temas tan interesantes como si tu perro puede comer huesos o no, o de los alimentos prohibidos, sobre si la carne cruda vuelve agresiva a tu perro o por el contrario le puede ayudar a regular sus impulsos y de un montón de cosas más que si tienes perro seguro te van a interesar mucho. Y para eso estamos con Carlos Alberto Gutiérrez. Carlos es especialista en nutrición canina y es médico veterinario. Así que nada, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, pues bueno, nos vamos a divertir un rato. Eso, eso. Sí, 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 sí. Oye, preséntate brevemente y luego también te quiero preguntar por el tema del libro que sé que estás a punto de lanzar un libro nuevo, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuéntanos. Firmar el libro, ahora les cuéntanos. Sí, pues bueno, soy Carlos Gutiérrez, soy médico veterinario experto. Mi clínica se dedica en exclusiva a la nutrición canina. No hacemos otra cosa que no sea nutrición canina. Bueno, el 95% de nuestras consultas son online porque nos visita gente de todo el mundo, ¿no? En nutricionistoperros.com. Yo trabajé, cuando terminé, yo soy mexicano, cuando terminé la universidad, me metí, me gustaba mucho la cosa de la nutrición, pero clínica, no nutrición para engordar a los animales y que se los comieran, eso no me gustaba nada. Pero empecé, no sé por qué fui a un hospital de humanos y veía que se da nutrición clínica y dije, guau, esto me gusta. Y en perros empezó, empezaba a ver. Y del hospital de la UNAM, de la Universidad Nacional, me invitaron a, porque yo escribía, tengo el vicio de escribir, escribí en revistas veterinarias y de ahí me ficharon y vente para acá. Y en la universidad, digo, yo asesoraba a los alumnos sobre las dietas y se me acercaba a la industria, trabajé con la industria, se hace un pienso. Eso es muy importante y ya les enseñaré lo malo que es alimentar con pienso a los pobres perros en general. Entonces, y lo importante que es que coman comida natural. Entonces, vi eso y ya después me vine a Europa. Entonces, yo vivo en Madrid desde hace 20 años y clínica se dedica en exclusiva a la nutrición. Tenemos casos de todo el mundo. Eso es a lo que me dedico en sí, es profesionalmente a lo que me dedico. Genial, vale, perfecto. Oye, cuéntanos un poquito por encima. ¿Qué es esto del libro? Se llama La dieta perfecta para tu perro, ¿verdad? Y cuéntanos cómo es el proyecto. ¿Cuándo lanzas? ¿Lanzas el 3 de junio, no? Sale ya a la luz. En sí está la preventa. Ahora les pasaré ahí para la página para que lo vean, que es la dieta perfecta para tu perro.com. No tiene gran ciencia para que la gente no se pierda. Pero el libro surge. Yo tengo en mi blog, la gente que entra en la zona de libros, va a ver, hay más de 10 libros que he escrito, pero son PDF pequeñitos. Pero esto a mí me llamó un editorial, un editorial grande, la esfera de los libros, que no es cualquier cosa. Es un editorial potente. La esfera de los libros. Sí, sí, sí. La esfera de los libros y que pertenece al mundo. Yo ya no lo sabía. Al periódico El Mundo pertenece. Entonces son monstruos, son grandes. Y resulta, yo le contaba ayer una amiga que, eso es curioso, yo siempre le digo es precipitar energía. Cuando tú deseas algo y se termina convirtiendo realidad, mucho me pasa así, ¿no? Entonces yo decía, le decía a mi amigo, te digo, a mi primo, estaba en México en el 2022, fui de vacaciones en septiembre, y le decía a mi primo, le digo, con toda la gente que yo tengo y todos los seguidores, toda la gente que me sigue, que no me ha llamado a alguna gran editorial para hacer mi libro de papel. Te digo, porque yo los míos los tengo, pero uno de papel, porque te da también el caché. Y dije, ¿cómo es posible? Y en ese noviembre, diciembre, toma, que me escriben un mail, la esfera de los libros, Mónica Lieberman, la editora, y que me dice, oye, Carlos, nos gustaría que escribieras un libro. Oh, entonces imagínate que él cayó. Dije, hombre, qué bien. Sí, sí, y firmamos en febrero de 2023 y me dieron un año para terminar. Entonces querían solo meter al perro sano. Yo dije, no, porque hay muchos con perros enfermos. Entonces el libro, 60% perrosano, desde un cachorro neonato huérfano, que es súper importante, que ahora hablaremos en detalle y demás. Sí, 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 porque además te quería preguntar sobre las etapas del desarrollo y demás. Sí, y un 40% sobre perros enfermos. Y ahora los tocamos de mitas y ya ahí. Entonces es el libro que sale, digo, preventa y ya está. Y les pasaremos el link. Yo les dejo el link en la descripción. Y también, que me has comentado antes de empezar con el podcast, ¿cuándo vas a estar firmando? ¿En Madrid, en la editorial Esfera, en la Feria del Libro, creo que era, que me has dicho, el día 13? Pues sí, prácticamente, de mañana en 8, el próximo jueves, el jueves 13, de 18.30 a 19.30. La caseta 302 de la Esfera de los Libros. Caseta 302, jueves 13 a las 18.30. Será un placer que pase por ahí y charlar un rato de sus perritos. Estará muy bien. Perfecto. Pues nada, ya lo sabéis todos los que estéis viendo el podcast y estéis interesados en adquirir el libro. Y que os lo firme, Carlos Alberto, pues ahí estará. Oye, vamos al lío. Cuéntanos un poco, diferencias entre alimentar con pienso o bolitas, que se dice ahí en Sudamérica, en Latinoamérica, o alimentación natural. Sí. Mira, en México le dicen, ya me lo sé, en México croquetas. En Venezuela, perrarina. En Colombia, concentrado. En Chile, pellets. Sí. Bueno. Bolitas. Es más fácil. Y, a ver, hay un... Mira, Manuel. Es que ya sabes, ya hemos hablado de este tema. Yo siempre le digo a la gente, le enseño, pienso. Así le digo, y te lo pregunto a ti, Manuel. Mira, este pienso, ¿esto es natural o es ultraprocesado, Manuel? Sí, claro, es megaprocesado, ¿no? Ultraprocesado, no hay de otra. ¿Tú crees que es sano que la base de tu alimentación sea ultraprocesado, por buen premium y super premium que sea? Eso es un ultraprocesado. Punto. Entonces, nos han lavado la cabeza diciendo que esto es... Acabo de ver hoy mismo un cartel de un, no sé, es de una compañía de bolitas, que pone un chef y a un chef cinco estrellas y a una persona que es experto en nutrición. Y veo que ya empiezan a vender comida natural, porque ellos siempre vendían bolitas, porque ya empiezan a ver un mercado. Pero entonces, yo cuando le digo, esto es ultraprocesado, y hace poco salió una noticia en el país buenísima, no tiene ni dos, tres meses, que tampoco hay que hacer un genio para deducir, decía la noticia. Decía que el British Medical Journal había hecho un estudio y habían visto que si tú ingieres el 30% o más de tus calorías provenientes de procesado, las posibilidades de diabetes, depresión, cáncer, se disparan altísimo. Ojo, que no hay que ser un genio para saberlo, 30%. Los españoles andan comiendo en promedio 20% de sus calorías a través de ultraprocesados. Los mexicanos 30% y los americanos 60%. Entonces, ¿tú qué crees de un perro que esté comiendo el 80 al 100% de sus calorías provenientes de ultraprocesados? Así de simple. Todos los perros, como todos los animales de la naturaleza, comen alimentos naturales. No hay de otra. Punto. Esa es la diferencia. No, ojo, no tengo nada en contra de los piensos, de las bolitas. Es un complemento. Mis perros comen un puñito, pero el 90% de su alimentación es alimentación natural, hecha por mí, que se la hago en cinco minutos. No se hacen más tiempo que en cinco minutos tú la haces de comer. Ya. Oye, ¿qué es lo del extorsionado? Hablando del proceso. La extorsión. Es que eso es interesante. Déjame poner el silencio del móvil. El extrusionado, o sea, mucha gente me dice que quiero aprender a hacer croquetas. Pienso. Le digo, tienes un extruder, que es la máquina que extrusiona. La extrusión es el proceso por el cual, para hacer una bolita, tú necesitas harinas. El alimento, en general, yo he hecho, yo he fabricado para las grandes compañías. Tú no vas a meter un pedazo de carne en que haces pedacería de peor calidad, que se pone a tantos, a altísimos grados, para terminar haciendo la harina. Porque tú necesitas hacer una masa. Y esa masa caliente la meten a un, imagínate, un hoy exprés, que puede ser desde este tamaño hasta algo así, que es una bala. Puede ser hasta de largo, puede tener cuatro metros, hay más pequeños. Y eso es un hoy exprés y ahí entra la harina, que a grandes temperaturas, entra por un lado y por el otro hay unos daditos, como si fueran churritos, y los va cortando y salen ahí esas bolitas que están calientes. Tú les metes un dryer y un cooler, un enfriador y un secador para enfriarlas, y que como el pan, que se ensanche. Entonces eso... Perdona, de la carne sacan harina, y de la harina la extorsionan con un proceso de cocción y salen las bolas, ¿sí? Sí, pero ojo, que no es carne, son restos. Tú no vas a meter un pedazo... Esto ya, me imagino que depende también de la calidad del pienso, serán restos de más calidad, restos de menos, ¿no? Sí, pero no creas que es gran calidad, porque es que sería un crimen que un pedazo de filet de pescado o de pollo lo hagas harina, porque lo pones a unas temperaturas, y en general es pedacería. Sí hay de diferentes calidades, pero aún así, lo que tú obtienes al final es un ultraprocesado, y sí, lo tienes que poner a altísimas temperaturas para sacarle todo el agua y terminar haciéndolo, y después molerlo para terminar sin una harina, que es lo que te va a dar la... Y tú imagínate, una harina, y le echas agua, ¿qué logras? Una masa, que ese es el objetivo, que la mente es ese extruder, ese es el proceso, te digo, de la extrusión. Para hacer una bola se necesita... Entonces, quien dice, quiero hacer bolitas, le digo, pero necesitas un extruder, ¿qué te costará? 50.000, 100.000 dólares, ¿no? Lo primero. Bueno, vale, entonces, a nivel de alimentación estás diciendo, bueno, está clarísimo que defiendes a la alimentación natural, pero tampoco estás satanizando el tema de alimentar una parte de la alimentación que sea con pienso, pero hasta qué límite piensas que empieza a no ser saludable. 10, 20% no tengo problema, y te digo, tú como entrenador, yo no veo malo como a veces, ojo, cuando un perro come bien y le das un buen pienso, les encanta, te digo, los mismos que le des su bolita les gusta, no hay problema, te digo eso, y como premios, que tú verás y los usas, sabrás más que yo eso, pero la gente a veces requiere refuerzos positivos, supongo, le das algún premio, tú sabrás, pero eso no logra ningún problema. Y que el 10, 20% de la dieta llegue a ser pienso, yo no tengo ningún problema, pero más es lo que hablábamos, lo que decía el British Medical Journal, tienen que ser cosas similares, 30% más de calorías, ya los problemas de diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas hepáticas se disparan. Si es 20%, no veo ningún problema. Y a nivel de las diferentes etapas del desarrollo, ¿cómo cambia la alimentación del perro? Desde esta óptica de alimentarnos de manera natural y tal, ¿hay mucha diferencia de la etapa de cachorro, etapa de perro joven, adulto, senior? Mira, son tres, la principal, el cachorro, te llega del 100% de la dieta natural, el cachorro puede ser hasta el 80%, un 90% de proteína y se la metaboliza porque lo quema todo, está creciendo, crece de una forma brutal. Hay una gráfica por ahí que tú comparas un perro medio de 30, 40 kilos, un labrador, un pastor alemán que nace con 300, 400 gramos al año, ya pesa sus 30 kilos. Si un humano que nace con 3 kilos hicieras la proporción, ese humano creciera como crece ese perro, al año creo que tendría como 400 kilos. O sea, si te hablaré de la brutalidad de cómo crece un perro de 300 gramos, a pasar a 30 kilos es una brutalidad. Entonces necesita, sí, sí, sí. Entonces tú, en la primera etapa, te digo, los minerales, porque los huesos están en formación, es muy importante, y los minerales, te digo, tú, o un cachorro, no muy pequeño, pero después de un tiempo empiezas. Primero la madre, la madre le da leche, que es riquísima en proteína, grasa, y minerales, calcio y fósforo. Y ya después, cuando entra uno en acción, te digo, al principio, te digo, pues, dar un complemento, eso ya se verá después, pero a los pocos meses que tu perro empieza a comer huesos, son importantísimos. Tú crees en la naturaleza, ¿qué es lo que hace un cachorrito? Cuando está con la madre, la madre llega, piensa en un lobo, en un zorro, en la madriguera, sale la madre a cazar, llega a los cachorritos, le lamen el hocico, regurgita el alimento, y ahí hay pedazos de, baja de un pajarito que se lo comió, y hay pedacitos de huesitos y demás que se lo comen, y eso es lo que empiezan a ingerir los cachorros, y no lo ingieren crudo, eso está cocido, porque se coció en el estómago de la madre con un pH súper bajo, muy ácido, y es un alimento predigerido y precocido, nada de crudo, porque hay clásicos que me vienen, el cachorro le digo, quiero dar crudo, en general no estoy de acuerdo con lo crudo, no tengo contra. O sea, hay una precocción dentro del intestino de la madre, y del estómago de la madre y tal, que está a 38, 39 grados, ¿no? Creo, la 38, 39, y pH, piensa, un pH muy ácido, un pH de 2, 1, 2, eso sí, tú metes el dedo ahí un rato y sales con solo por el hueso, ¿no? Sí. Vale. Entonces, pasamos. Es el cachorro, sí. Sí. Y después te digo, los primeros 2-3 meses tú puedes dar 80-90% de proteína del total de la dieta y no va a pasar nada, incluso 6 meses, no lo recomiendo, que a la larga, ¿por qué? Porque si sigues manteniendo este ritmo del 80-90, el hígado lo va a pagar. Ya después te digo, de los 6-12 meses en adelante, bajar a lo óptimo en un perro y ya iba a ser toda su vida hasta que llegue a mayor, un 60% de la dieta será proteína, 50-60% proteína, darle preferencia a la proteína animal, pero un poco de proteína vegetal estilo legumbres, como las lentejas o las judías blancas, un poquillo que incluya, no hay problema, depende de los gases que le pueda provocar. Lo óptimo, proteína animal, pero para bajar costos puedes meter un poquito de proteína vegetal y eso es ya la mayoría, la mayor parte de la vida está ahí el perro, en un 50-60% de proteína. Y ya en, esas son para mí las tres, cachorrito, adulto, que es la etapa más larga, que desde el 1-2 años hasta los 8-9-10, dependiendo si es un perro muy grande o muy pequeño, y ahí ya en un mayor, 2, tú no puedes bajar mucho la proteína porque se te va para abajo, la proteína es la clave de la vida. Tú puedes estar en una dieta que sea solo, que si tienes una dieta que solo sea a base de carbohidratos, te mueres. Si es solo a base de grasas, te mueres, pero si es a base solo de proteínas, la libras, no es lo correcto, pero la libras. Y entonces, si ese perro ya mayor empieza a elevarse mucho las enzimas hepáticas, tienes que tener cuidado y posiblemente meter más proteína vegetal, pero cuidado. Estás hablando ya de senior, a partir de los 9 años. Introduces vegetal, proteína vegetal ahí, igual. Sí, más proteína vegetal. Es frecuente, ¿no? Igual el páncreas sufre más, el hígado. El hígado, sobre todo hígado, sí, y ver los niveles de urea, ver cómo está el riñón, porque hay una creencia de no, le quitamos la proteína, le quitamos la proteína y se te va para dos. Entonces, recomiendas a, ya, el perro señor, puede estar adecuado meterle más proteína vegetal. Sí, sí, puede ser. Eso de legumbres, entiendo que soja, ¿no? Igual. Soja, ¿no? Sí, tofu y legumbres, lo más práctico, legumbres estilo lentejas, que te haces un poco, tú lentejas, pues guardas un poco para tu perrito y puedes bajar, pero ojo, si su hígado está trabajando normal, lo puedes seguir. Tú, tengo dos de mis perritas, una tiene 15 años, una cocker, y la otra, una caniche, tiene 12, y su hígado hace pocos meses y se examen y están perfectos. Está perfecto. Exacto, sí, sigo por ahí. Ya, conforme son más mayores, haces más exámenes para controlar, pero siguen perfectas. Vale. Tenemos el 60%, 70, creo que has dicho, 60-70 de proteína, el resto que le metes, verdura, fruta. Sí, sí, 60%, un 20% vegetal, 10-15% frutas y 5-10% carbohidratos, estilo patata o arroz o pasta, ¿no? Es lo más común. 5% de carbohidratos. 5-10% hasta 15%, no hay problema, lo puedes hacer, por ahí vas. Yo a la gente le enseño al principio a hacerlo con unidades y mi curso va de eso, ¿ves? Que hacerlo, les digo, pesas del último gramo. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que 500 gramos es esto y no es esto o esto, ¿ves? Para que al ojo, ya después, no quiero que esté siempre pesado, sino que lo hagas, como yo digo, al ojo por ciento, ¿ves? Eso es importante. Y, como añadidos extra, yogur, un perro chiquito, una cucharada, mediano dos y grande tres cucharadas. Y mantequilla, una, dos, tres cucharadas igual. Mantequilla por la grasa, que es excelente, que a nosotros se nos sube el colesterol porque no estamos diseñados para eso, pero ellos en general les viene de perlas. Y el yogur, porque es un alimento rico en probióticos. Aceite de oliva, eso es indiferente. La gente dice, bueno, aceite de coco que está de moda. No es que vaya mal, pero no me preocupa eso. ¿No es mejor que la mantequilla? Para un perro, yo prefiero las grasas animales, porque son grasas saturadas. A ti te digo, ¿qué es lo que pasa? Tú has visto que en el sartén pones un poco de mantequilla y dejas enfriar, ¿qué pasa? Se solidifica. Eso pasa en tus arterias porque no estás creado para eso. Ellos es, y ahí vienen a los arteriosclerosis que se taponan las venas, las arterias. En un perro sano en general, no va a tener problemas. Se come 10 veces más sebo y grasa animal que tú y no tiene ese problema porque está diseñado para eso. Metaboliza mejor las grasas. Y si me das a escoger entre grasa vegetal, aceite de oliva o margarina, que en general la margarina no, o una grasa animal como la mantequilla o la grasa de la misma piel del pollo o en el cerdo o los pedazos que compras magro que tiene, perfecto eso. Ok, qué bueno. Vale, vale, vale. Muy bien. Oye, que me viene a la cabeza. Esto lo dice gente, yo nunca lo he discutido ni he dado la razón, simplemente lo he oído. Ponle una cucharada de aceite de oliva que le irá bien para el perro. ¿Esto es verdad o no? Ah, para el pelo, perdón, para el pelo. ¿Esto es verdad o no? No es que le vaya a ir mal, pero ya, ojo, si las grasas son importantísimas y interesó para la piel, pero ya puestos. Mira, yo en mis pacientes, un paciente... Mejor animal, fuente de grasa animal. Y hay dos complementos clave, sobre todo, en un paciente enfermo yo le mando dos complementos clave. Omega-3, los omega-3, porque ya se ha visto de sus principales virtudes de los omega-3, es para los pacientes cardíacos y el segundo para la piel, para desinflamación natural de la piel. Entonces, el omega-3 le viene de lujo. Segundo, zinc. El zinc en dos miligramos por kilogramo, ojo con abusar, porque puede ser tóxico, no quiere andar de más y no saben. Primero aprender, porque el zinc, si metes mucho, es tóxico para el cuerpo, pero es importantísimo para la piel. Entonces, como complemento eso. Y lo que te dice la gente, tiene su lógica, es grasa, pero ya puestos entre el aceite de oliva y mantequilla, me voy con la mantequilla. Ok, queda claro. Vale. Sí. Vale, oye, que te quería preguntar también. Explícame, o explícanos, ¿no? La diferencia entre la dieta BARF, ahora está menos de moda, pero hace un tiempo sanaba mucho dieta BARF biológicamente apropiada o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué beneficios tiene o qué pros, contras tiene contra la alimentación natural? Porque creo que hay algunas diferencias en, como tú entiendes, la alimentación natural y la alimentación BARF, ¿no? Que en principio es como más agresiva, ¿no? Quizá, para el perro. Sí, mira, yo así, yo no la recomiendo, no tengo nada en contra. Entre dar, si tu perro se come bien la cruda o pienso mil veces la alimentación, esta alimentación, pero entre cruda y cocida, mil veces mejor la cocida. Por la cocción, ojo, sí ha estado de moda porque te digo, después de la pandemia, te digo yo, antes de esto, que nos conocemos tú y yo desde cuándo, Manuel, yo era el único que estaba haciendo esto y salieron mil que ni eran ni nutricionistas, ni veterinarios, ni nutricionistas, ni salieron de nutrición clínica y se puso de moda también mucho lo crudo, pero la mayoría de los perros se cansan, se cansan, es eso, la verdad es que se cansan. Sí, se cansan dos, se abusan de las vísceras, las vísceras yo no las recomiendo tampoco como alimento, como complemento ocasional me parece perfecto y ya está ahí y ya, pero entre crudo y cocido, ¿por qué? Hay un libro que ahora no me acuerdo del autor, un francés, que es famoso ese libro hace unos años, que explica por qué el ser humano en tiempo de, hace 100.000, 200.000 años cuando empezó a descubrir el fuego y empezó a cocer la carne, fue un salto cualitativo en su sistema digestivo porque esa carne al ser cocida se absorbía mucho mejor y ayudó al desarrollo del cerebro y demás, tiene su lógica. En el perro igual, tú cuando hierves esa carne la haces mucho más digestible, me vienen los barferos con el rollo, no es que tiene todos los nutrientes, eso es una tontería. A ver, y te pongo el siguiente ejemplo, tú una pechuga de pollo súper cocida en la olla express como para ti o para tu perro, esa pechuga de pollo súper cocida es mil veces más nutritiva que el mejor de los piensos, así de simple. Entonces eso de que pierden los nutrientes por ahí no van las cosas. Y el perro se cansa, la mayoría termina cansándose. Tengo uno que otro, pero uno de cada 100 que me dice a mi perro le encanta crudo, me parece perfecto, pues se lo das con cuidado con el manejo alimentario, si estás en Europa no es tanto problema, pero si estás en América hay menos cuidado alimentario, cuidado ni se te ocurra comprar de clandestino porque son perros que son animales que después traen parásitos y que es un serio problema, mucho cuidado con eso. Y yo entonces te lo recomiendo mi consejo, cocido. Sin lugar a dudas. ¿Y qué le metes? ¿Un punto de cocción leve o coces como si fuese... Ya te he dicho que no es... Mira, yo la proteína en general, si la cocción es de... Yo siempre recomiendo 4 o 5 minutos, pero si tú le quieres dar 10 de cocida o le gusta a tu perro y está 10 minutos, no va a pasar nada. No pasa nada. Ok. Ok. Muy bien. Oye, tema de huesos que hemos tocado por encima, pero a ver, allí hay como gente que te dice o que piensa no puede comer huesos, incluso veterinarios que son defensores de que el perro no ha de tocar un hueso ni en pintura, ni crudo, ni cocido, ni en pintura. Y hay gente que defiende el consumo de huesos, ¿no? Explícanos cuál es tu postura referente a esto. Mira, respecto a mis colegas, que yo los admiro y los respeto de veterinarios de cualquier tipo porque son importantísimos para la salud pública, en el área de nutrición de perros y gatos yo tengo una frase, tu médico sabe mucho más de medicina y cirugía que yo, pero de nutrición no tiene ni idea, está educado por una industria. ¿Eso es para qué? Para hacerte creer que el pienso es bueno. Punto número uno. Ningún veterinario alimentaría con pienso a su hijo. Dos. Tres, los huesos son importantísimos para la salud. Mi primer consejo, no des huesos. Primero aprende. Punto. Entonces no des huesos porque puede haber accidentes, cierto. Y hay perros que tú lo tienes que operar porque les tienes que casar con los huesos, también cierto. Segunda, si tú aprendes no vas a tener ningún problema y yo siempre pongo el ejemplo. Porque hay gente que me dice, no, es que no le quiero dar un hueso a mi perro, me da miedo. ¿Cuánto pesa tu perro? 20 kilos. Le digo, después le digo, mira, un zorrito que pesa 6, 7 kilos, pilla una liebre, se roba una gallina, ¿crees que le quita los huesos? Se la come de cabo Arna. ¿Tú crees que se va a morir? Y eso ha pasado durante milenios, ¿no? Desde que los zorros aparecieron aquí, los locos que tienen como un millón de años, ¿ha pasado algo? No. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso. Pero te digo, mi primer consejo siempre le digo a la gente, no des huesos, primero aprende. Entonces... Pero aprende qué es que tienes que manejar para hacerlo bien. Uno, si crudo y cosido, claro. Yo siempre, otra frase, digo, yo siempre digo, tú puedes dar huesos cosidos toda la vida y quizá nunca pase nada, pero donde pasan los accidentes es ahí, con los huesos cosidos. Entonces, yo tengo un perro, tengo una mezcla como de Stafford, de 30, de repente un hueso de pierna de pollo, es un Stafford, se le he dado de mi comida, ese hueso está súper cosido, pero es que es solo un hueso, eso no se lo daría un perrito, un caniche de 7 kilos, ¿ves? Es súper grande, le daría una puntita de nala, ¿ves? Entonces, es lo que hago. Entonces, donde pasan los accidentes son con los cosidos, no con los crudos. Ojo, si tú le metes a un perrito pequeño 7 huesos, por muy crudos que estén, se tapa. Posiblemente, si no tengas que operar, pero se puede tapar y entonces tienes problemas, ¿ves? Por eso son esos detalles que aquí no los vamos a terminar de ver, pero que sepas, te lo digo como veterinario experto con más de 25 años de experiencia en esto, que un hueso es una mina de nutrientes, uno, para la salud bucadental, por el efecto abrasivo que tiene, uno, dos, los nutrientes, porque yo me he encontrado gente que vea mis cursos que me dijo mi veterinario que un hueso no tiene ningún nutriente. A eso hemos llegado, porque quienes se eduquen en la universidad, yo he llegado a dar las clases pagadas por la industria hace muchos años, y que para decir que lo mejor eran los pies o las croquetas, entonces, pues por ahí no va, uno, entonces el veterinario, imagínate que no tiene ningún nutriente, son riquísimos, calcio, fósforo, selenio, magnesio, microminerales, entonces es una mina de nutrientes, y segundo, tenemos una epidemia, tanto de obesidad, que lo tocaremos después, el tema del sobrepeso, como el tema del sarro, cualquier perro de más de 3, 4 años, el 95% que tú estás comiendo pienso, llegan con unos serios problemas de sarro, el hueso, el diente debería estar así, piensa que esta es la encía y este es el diente, debe estar pegada, cuando tú empiezas a meter pienso, esa masilla empieza a levantar la encía, es lo que pasa, y eso es un ánido de bacterias que adónde en primer lugar que emigran, al corazón, la endocarditis bacteriana es clásico en estos perros, entonces para evitar eso, tú cuando das una dieta correcta, natural hecha por ti, que la haces en 5 minutos, incluyes de vez en cuando, huesos, digo, es que ese perro no va a necesitar limpieza de dientes, los raza pequeña, te recomiendo de vez en cuando pasar con una gasita, porque como son más pequeños o de los braquicefálicos, estos Pug, Boxer, chatos, pueden llegar a tener, y bueno, unas cuantas veces a la semana con un poco de, una gasa, un poco de colutorio, de estos de, los Listerine, estas barcas que hay, se lo limpias por todo, y no vas a tener problemas de que necesites una profilaxis dental, es bueno que lo vea un veterinario por si hubiera dientes flojos, y eso cuesta retirar ese diente, pero una vez hecho eso, si tú empiezas a darte comer así, no vas a tener problemas de cerro, y ese perro hace ejercicio con la boca. Ya, sí, también la actividad masticatoria tiene muchos beneficios, también a nivel psicológico, también mental. Psicológicamente, era lo que tú querés máster en eso, claro, el roer, y más allá de un juguete de plástico, vale, parece bien que de vez en cuando le gustan los coros, pero el tener un hueso crunch, cros de repente, la estabilidad mental, que tú sabrás más de eso, pero que les de eso. Yo lo he visto. A nivel de estrés, reducir estrés, y tranquilizar, y demás, entretener, sí, 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 súper interesante. Tema también candente, alimentos prohibidos, chocolate, aguacates, las uvas, yo qué sé, ahora no me vienen más a la cabeza, pero hay como... Cebolla. La cebolla. Cebolla, tú sabes más de todo esto. ¿Cuál más? Bueno. El ajo, el ajo. Sí, sí. A ver, empecemos con una frase de Paracelso, de un médico, te digo, del siglo alemán, del siglo XVI, no me acuerdo, pero una frase que es una maravilla, y se aplica para muchas cosas de la vida. Nada es veneno, todo es veneno, la clave está en la dosis. Primer punto. Segundo, la Coca-Cola es mala, ¿cuántas tomas? Pues una cada 10, 15 días, está en mano, pues yo no lo veo para nada malo. Otra cosa es no, pues yo desayuno con mi cena con Coca-Cola. Tienes un problema serio, ¿ves? Ahí, entonces es una cuestión de cantidad, la cebolla. O sea, la industria que ha hecho algo muy mañoso. O sea, usar la ciencia para asustarte. En principios científicos, claro, el chocolate, la teogromina, la teogromina es tóxica. Sí, pero ojo, eso es si le das seis barras de chocolate a un perro. Tú le vas a dar seis barras de chocolate. ¿Cuánta cantidad en peso, en kilos o en gramos, necesita un perro de 30 kilos para que realmente le afecte? En gramos necesitaría unos 400 a 500 gramos, que creo que son cuatro o cinco barras de chocolate. Eso no me lo voy a oír. Ya. Sí, sí, ¿quién lo hace? Digo, mira, tío, tú primero piensa en ti porque estás mal. Lo que estás haciendo no es correcto. Mis perros, digo, yo estoy comiendo y me compro un chocolate de estos buenos de calidad que tienen pedacitos a veces de fresa o con cocoa, con cacao 70%. Y bueno, estoy un trocito porque les gusta. Incluso un chocolate con cacao 70, 80% está nutriendo tu microflora. Digo, entonces, y tengo un vídeo famosísimo donde mis perros, ves que yo me hago una pasta que me gusta, que tiene atún y tomate, y cebolla, mucha cebolla, porque me encanta y se vuelven locos mis perros. Una cucharadita, cuando tengo una cucharadita de pastita, a ellos les va y tiene cebolla. ¿Tú crees que se ha muerto? Pues no. Otra cosa es que, tío, le deberías de dar cinco cebollas. Le vas a dar cinco cebollas a tu perro. Pues no, no le vas a hacer eso. Entonces, alimentos tóxicos no existen. Otra cosa es una cuestión de cantidades. Las uvas. Y me hice otro vídeo por ahí, porque decía, no, es que hay un estudio científico que se ve. El estudio era muy mañoso, porque hicimos un estudio y no te decía cantidad de uvas. Si le metes un kilo a un perro con todas las semillas, claro, puede tener un componente que sea tóxico, pero mi perro en verano se pone aquí, siempre se caen sus uvitas y le gustan. Y te digo, se come dos, tres, cuatro al día, que yo tengo ahí uvas y le encantan, ¿ves? La fruta como complemento es importantísimo para la microbiota. Tenemos perros súper pobres digestivamente porque están comiendo un pienso, un ultraprocesado que es pobre en esas bacterias necesarias para poblar su intestino y esos alimentos, entre ellos las frutas y las verduras. Por cierto, ahora que hablando de frutas, yo tengo la labradora, la Lola, ya tiene 14 años, se hincha a comer higos, porque ahí en la escuela tenemos varias higueras y a veces la dejo por ahí suelta y se hincha higos. ¿Tengo que tener cuidado con esto o qué? Porque esta come sin límite. Sí, en general no, ojo, es importante que coma natural, a veces uno no encuentra nutrientes y lo buscan. Es importante que coma cosas de comida natural, sobritas de comida, eso, eso es importante, pero en general no. Puede haber una intoxicación por exceso. En este caso con el higo no he visto. Y nísperos también me lo hace con los nísperos. Tengo ahí níspereros, un par de níspereros y también come muchos nísperos. ¿Puede ser malo que coma muchos nísperos? Más que intoxicación, una, ¿cómo se llama? El empacho, es que se empacha, que sí que tengo. Es un tablador, tío, eso no tiene fondo. claro. No, entonces no, es difícil. No es lo normal, tío, ni lo recomendable, pero qué sé. No, eso es lo que veo difícil. La he jugado suelta, ¿sabes? Y a veces pues caen ahora en verano, caen nísperos y caen higos, ¿sabes? Y usted va a hacer una limpieza ahí. Claro, y es que te ojo, porque frutas y verduras son importantes para alimentar a la microbiota. Este es muy interesante y lo leí en un libro de una doctora que me encanta, Sari Arponen, que recomiendo mucho su libro, que se llama Es la microbiota idiota. Es muy bueno su libro porque es muy didáctico, me cae muy bien Sari, lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque hay una parte, te lo enseñé con un ejemplo buenísimo, ¿no? Que se ha visto, hay poblaciones de humanos que han tenido muy poco contacto con el humano, como los Yanomami, que son del Amazonas venezolano, de por ahí, y hacen muestras de esas y han visto que hay microbiota que en los humanos urbanitas como nosotros ya no la tenemos por nuestra alimentación. Y entonces, y ponen ejemplo que es buenísimo el del pan. Tú si te comas un pan de masa madre con el que tiene levaduras y demás, tú le estás dando de comer a tu microbiota. Cuando tú te empiezas a comer, imagínate de estos panes de caja, sus ultraprocesados, y que solo comes eso, empiezas a matar de hambre a tu microbiota. Y tu microbiota en un intento desesperado de comer, porque tiene que comer, se empieza, empieza, el intestino empieza a producir moco, se lo come en ese moco, y empieza la irritación, incluso a traspasar esa barrera, el famoso leaky gut, o intestino permeable. Porque esas bacterias están rabiosas de comer, las estás matando de hambre. Es lo que pasa con el perro al darle día y noche de comer, un pienso. Lo estás matando, estás matando de hambre muchas bacterias, que si tú le dieras una dieta real, su parte de carne, sus vegetales, un poco de fruta, porque son ricos, son alimentos que estás alimentando su microbiota, un poquito de mantequilla, y un poco de yogur, tú tienes un perro de lujo, el cambio es total, ¿ves? Oye, una cosa que has dicho, dices, si la perra está bien alimentada, no tiene necesidad de ir buscando alimentos o tal. Sí. A ver si me lo haces entender esto, y a ver si me convences, porque yo esto aquí tengo, me saltan alarmas. ¿Cómo vas a ver el perro? Que, o sea, me suena un poco a leyenda urbana, seguro que me lo vas a defender, y probablemente que me acabas convenciendo y todo, ¿no? Pero la leyenda urbana, ¿no? Es que el perro come yeso en la pared porque le falta calcio, o le falta no sé qué. Es que come cacas porque le faltan nutrientes. Y yo me pregunto, ¿y cómo coño sabe el perro que le faltan nutrientes? ¿Qué hay de leyenda urbana? ¿Qué hay de realidad en esto? Sí. Dos cosas súper importantes. Antes de entrar a ese punto, hay perros, y yo siempre vendo en general, tu perro cuando come bien, yo siempre digo, tu perro si está comiendo solo pies o come como aspiradora. Hay otros que les das comida natural y siguen comiendo como aspiradora cuando salen a la calle. Algunos, ojo, y mencionaste el labrador, como Lola, los labradores, los Beagle, los Cocker. Se ha visto, ya hay estudios, hay dos hormonas muy importantes para la regulación del apetito en humanos, leptina y grelina. La leptina. Y entonces se han visto deficiencias de leptina en labradores, Beagle, Cocker. Se ha visto esa deficiencia. El tope, ¿no? El freno. Sí, sí, sí. Y mi perreta Cocker, le das de comer de lujo y siempre está ahí apuntada a todo, a lo que le decís y quisiera seguir comiendo, ¿ves? Entonces, y ojo, lo de las heces, o cualquier cosa que comen, hay apetencia, hay relojes biológicos, indicadores, y esto te lo resuelve. Tú has visto que en verán tú se te antojan mucho más las frutas y no sabes por qué, pero eso es una, eso es algo natural. A todos los humanos en general se nos antoja un gazpacho y las frutas. ¿Por qué? Porque te deshidratas más y pierdes más electrolitos. Tu cuerpo te lo pide, no es que lo sepas, pero tu cuerpo te pide y es lo que buscas más, no te buscas un cocido o una fideuá, no es que no te la comas, pero tú buscas más en verano eso y en invierno buscas más grasas porque te dan energía. Esa es la forma que tengo de responder ahí, lo que busquen más. Y te digo eso, tu cuerpo tú tampoco lo sabes, pero tú has visto, y yo lo tengo clarísimo, viene el verano, el calor se me tocó un montón en la fruta y sobre todo porque tengo rica en electrolitos y vitaminas y minerales que los pierden mucho más porque sudas más, tomas más agua y pierdes mucho más electrolitos, lo necesitas. Sí, o sea que crees, piensas que el organismo es suficientemente sabio como para hacerte, y esto se da en el caso de los perros, ¿tú crees estos perros que comen heces, en algunos casos, porque no será en todos evidentemente, pero que puede ser por deficiencias nutricionales? No siempre, ojo, ahí te va lo del excremento, el ejo, que es un perro, no me vas a negar, que creo que está bien alimentado, a veces íbamos al retiro, tío, y encontramos una caca de humano y robándose con días arriba. de humano todos. Y ojo, porque, pero ojo, no es que hay unos desesperados porque sobre todo uno que esté comiendo más pincho es como un perrojo, perros comiendo natural porque, este es otro dato interesantísimo, de los mamíferos, seamos nosotros perros, gatos o jirafas, del 100% de tu excremento el 60% son bacterias, ojo, se dan un banquete de bacterias, entonces eso, no sé por qué es más apetencia por la del humano, ese era por el olor, la variedad, no sé qué, pero más la del humano, pero ahí se están dando un banquete de bacterias que es un superalimento, suena asqueroso, yo lo sé, pero es un superalimento para su intestino, eso, sí, cuando llegaba a jugo, llegaba, imagínate, sí, 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 ahí con todo, y como íbamos después dos, tres colegas, pues nos ayudábamos, a ver, dale al grifo del agua y ahí lavándole el perro, era horrible, pero era lo que hacías. Vale, bueno, bueno, más o menos queda contestado esto, oye, siguiente pregunta, carne cruda, carne cruda, no se puede dar carne cruda porque se vuelve agresivo el perro, esto, yo, a mí me lo han dicho, yo tengo mi postura, pero decíndelo tú esto, explica tú esto. Mira, yo más, yo digo, yo lo de que se haga agresivo, no, yo creo, yo lo que he visto, te digo, a ver, dos cosas que son muy importantes, yo he visto, el primer, el cambio en el comportamiento en un perro comiendo pienso y un perro comiendo natural, se debe sobre todo a la calidad de los nutrientes, uno, un nutriente clave, triptófano, que en proteínas animales, como puede ser la leche o la carne o pollo, lo que sea, que ese triptófano que se transforma en serotonina es un neuromodulador y eso los tranquiliza y los vuelve más tranquilos, pero de que por comer carne cruda se vuelvan agresivos, no me cuadra, yo no lo he visto, te digo, no sé si será, ojo, es un perro más activo, eso sí, y más vivo, eso puede estar sí, sí, más activo, pero de eso a que ataque a la gente, es que no me, a mí no me cae, ojo, otra cosa sería, que tú siempre ese perro lo alimentaras desde cachorro, imagínate, con carne humana y después lo dejas sola, puede ser, pero eso es alucinar un poco, ¿no? Pero bajo condiciones normales, o sea, tú que lo que le vas a dar, yo no he visto, te digo, yo he visto que mejor el comportamiento en general entre carne cruda y cocida, yo creo que por ahí va. Nosotros en la fase de reducción de estrés con perros de, con problemas de agresividad, incluso reactividad, es una de las cosas que solemos recomendar, ¿no? Revisar la dieta e incluso suplementar con fuentes de tritófano, por esto que has dicho, ¿no? Porque son recursos de la serotonina que al final van a facilitar pues esa regulación a nivel emocional y a nivel, pues, instintivo. Sí, bueno, quería oírlo también, a ver qué explicabas tú, pero vale. Y, oye, te tenía preparada otra cosa que te quería preguntar, el tema de, hay muchos perros obesos, tío, muchísimo que piensas, macho, pero si padece un barril con patas, esto no puede ser, pero como que la gente no es consciente, no sé, no sé por qué, pero qué complicaciones tiene esto, cuéntanos y a ver si nos ayudas a tomar consciencia de esto, porque... Es que el problema, como vivimos en un modo tan desigual, tenemos mil millones con sobrepeso y mil millones muriéndose de hambre, humanos, ¿no? Ya, entonces ahí vamos mal, uno, dos, somos unas, las sociedades ricas, mira, otro libro que recomiendo, se llama Respira de James, James Nestor, se llama Respira, Breathe en inglés, ese libro se ha hecho un bestseller famoso porque este tipo se empezó a investigar todo sobre el problema de respiración que tenemos, ¿no? Que respiramos mucho por la boca, eso es fatal, entonces, y lo correcto, yo desde entonces me pongo a tener una cinta en la noche para dormir porque me llegaba a tomar dos vasos de agua en la noche pero de que se reseca la boca porque tienes la boca abierta, entonces, yo al ponerme la cinta cero agua, cero agua, ya no la necesito y duermo, me ha mejorado mucho, bueno, lo que voy de lo que dice en su libro James Nestor, habla, hay estudios que se vieron que hace 100 años, son estudios que hechos en americanos y hace 100 años el americano, un americano de 80 kilos pesaba 70, 75 kilos, el mismo americano hoy 100 años después de 80 kilos pesa 95 a 110 kilos porque hay un exceso de comida alucinante, el reflejo es también en los perros, ahí te va, y los perros se están comiendo, pienso, este dato es para que todo el público se vea ir de espadas, un perro cánido e incluso no cánido, leones y todos estos animales que comen proteína animal, carnívoros, lo normal es que consuman un 10 a 15% de carbohidratos, cuando les das pienso, los piensos tienen 50 a 75% de carbohidratos, ojo, ni arroz, pequeñas cantidades no tengo problema y yo lo recomiendo, pero no se infla ni arroz, ni a patata, ni a pasta, ni trigo, y sobre todo los TAC, los TAC son ricos en gluten, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, esos, digo, uno de los que tienen problemas inflamatorios, claro, tú ves perros como bajas, lo que pasa con ellos es que como no tienen ese ojo clínico, que tú ya lo tienes, o yo, o los médicos lo tenemos, que tú enseguida, tú ves un bulldog y la gente no verá si está gordo, tú ya sabes ver un bulldog y puedes ver, ese bulldog está en forma o ese bulldog está gordo, por su forma, que todos piensan, no, está gordo, no, hay bulldogs en forma, y entonces, tú cuando empiezas a cambiar, porque el fracaso es altísimo con sus dietas que no dejan de dar piensos, cuando cambias a una dieta natural, tú, el perro lo primero es que empieza a perder agua que trae, porque ese perro es tinchado, tú ves el cambio en las primeras dos semanas, sobre todo, mientras más sobrepeso, ves el cambio tremendo, porque ya, un pienso, tú das 10% de agua y 90% de materia seca, mientras que en una dieta natural, tú das solo 10% de materia sólida y 80-90% de agua, tú le empiezas a inflar agua al perro y empieza a orinar y a limpiarse, a desechar todo ese exceso, el cambio es brutal, lo que tú dices, o sea, llega un montón, porque tenemos serios problemas de sobrepeso, pues si están siendo alimentados con ultraprocesados y riquísimos en carbohidratos, ahí está el resultado, y el cambio es espectacular cuando ves comida natural, en su adecuada cantidad, si la hacen exceso, no vas a perder tan fácilmente, ves. Ya, 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 y a nivel articular, un perro gordo también, fatal, ¿no? Sí, sí, me llega el techo, yo, sí, sí, porque me dicen, no, es que tengo un perro con problemas de displasia de cadera o artritis, pues lo primero, te digo, como un humano, o sea, tú ves sobrepeso y es la osamenta, el chasis del cuerpo, es el esqueleto, tú lo primero que debes de hacer es perder peso, humano o perro, pero segundo, piérdelo con calidad, es decir, seguir teniendo masa muscular, entonces es importante, tener masa muscular y estar, quitar peso, y eso alivia un montón, uno, dos, cuando quitas piensos que son tan inflamatorios, porque saben, las cantidades de los carbohidratos están en exceso, tú quitas eso, el alivio es tremendo, tercero, si se acompaña, posiblemente un controprotector o incluso a veces fármacos que son muy buenos, ahora para los perros artrósicos, creo que el tal Librela, que yo lo traes, me hice una pequeña capsulita, porque me le dijeron amigos ortopedistas, que saben mucho, que Librela es muy bueno para perros con problemas artrósicos, no para cualquier problema, pero eso ya es un caso especial, pero de entrada, te digo, tú quita peso y le metes una dieta de calidad, quitas esos carbohidratos y metes alimentos, creo que son ceroinflamatorios, el cambio ayuda muchísimo a ese perro total. Lógico. Oye, a nivel condoprotector, ¿hay algún alimento que ayude o es puramente suplementación lo que tienes que darle? Sí, pero mira, es como lo que dice, te lo pongo con otro ejemplo, me dicen, para lo, oiga, omega 3 me han dicho, le voy a dar sardina, vale, pero tú, lo que hay en una, me lo voy a inventar porque no me sé el dato, como tal, pero tú lo que das en una perla de omega 3, equivale a 20 sardinas. Entonces, ves, ahí lo práctico, digo, no digo que no haya alimentos, que hay un mejillón verde, consiguete mejillón verde, que es un que tiene propiedades ahí, entonces, pues, que es lo lógico, te compras, hay condoprotectores muy buenos actualmente, de uso veterinario, los omega 3, yo en pacientes con sobrepeso o con problemas ortopédicos, otra, el CBD está muy de moda, pero que viene de extractos de la marihuana y el otro, antiinflamatorio, antiinflamatorio, y los omega 3 son un antiinflamatorio natural que viene de perros para este tipo de pacientes. Ok, guay, guay saber esto, muy bien, oye Carlos, muy bien, ¿qué tal? Si quieres añadir algo más antes de acabar, recordamos lo de tu libro, recordámoslo. Pues, a ver, lo primero que debe entender la gente, o sea, por muy que no te laven la sangre, por muy premio, muy super premio, tú estás dando procesado, lo primero, ultra procesado, es lo primero que te debe quedar claro en la cabeza, eso, entonces, y si somos congruentes, aquí hablamos de congruencias, aquí, y aquí, los que estamos aquí, como Manuel, somos educadores, nosotros creo que cobramos por un servicio de educar a la gente, tratamos de, tenemos un servicio de educar a la gente, ya sea en su comportamiento del perro, para tener una mejor vida, y yo creo en la nutrición, y en este caso, en la congruencia, es que si tú estás aquí, es porque tu perro te interesa, y un pilar fundamental, de la salud, es la nutrición, y no podemos hablar de salud, comiendo piensos, teo, no tengo nada en contra de ellos, y son un complemento, pero, y hacerle tú su comida, necesitas cinco, diez minutos, si no los tienes, es como decir, no, pues es que no puedo sacar a pasearlo, pues apaga y vámonos, eso te viene bien para ti, te hablo de la congruencia, y del cariño, que hay de hacerle de comer, de sacarlo a pasear, que juegue con sus amiguitos, y puede jugar, eso es congruencia, y los que estamos aquí, es porque defendemos a los perros, y yo, mi libro, te digo, va de esta filosofía, de eso va mi libro, que es muy práctico, viene con recetas, desde un cachorro neonato, huérfano, que se necesitas así, horas y no se te muere, ahí te digo, la receta, mira, hace esto y esto y esto, y empieza, y después aprenderás, tú un adulto, y te enseño la fórmula, pero después te enseño, a que tú aprendas a hacerlo, y los enfermos, te doy las dietas, para que tú empieces rápido, pero ya después, si tú quieres aprender con detalle, pues te pones un poco más con el libro, todo es cuestión de querer, y pues ojalá y nos apoyen, tengo en estas cosas, porque pues de nosotros, esto nos gusta mucho, y tengo el libro, yo estoy encantado con el libro, en físico, en físico solo estará en España, porque Fer está en los libros, físico y digital, y digital en todo el mundo, pero físico solo en España, ahí de esas, pues Manuel del Mil, va a estar firmando libros, en jueves 13 de junio, del 2024, de 18.30, 19.30, en la caseta 302, de la esfera de los libros, en la Feria del Libro de Madrid, y ya, pues muchísimas gracias Manuel. Perfecto, oye, pues nada, espero que sea un éxito, el lanzamiento del libro, y nada, pues oye, nos vemos en la siguiente, Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado. Gracias. Gracias.